Si está programando sus vacaciones a España, le contamos que la aerolínea Iberojet estrena una nueva frecuencia que le permitirá disfrutar de este hermoso país. Iniciamos el año pasado con dos frecuencias, uno en temprana baja de invierno, ahora ya tenemos tres, los días martes, jueves y sábados hablamos entre San José y Madrid y también estamos aumentando la capacidad en el invierno. Así que muy ilusionados y muy agradecidos por el acogido que está teniendo nuestro servicio. Además, gracias a una alianza con Air Europa, ahora desde nuestro país y con un mismo tiquete se puede realizar viajes a otras ciudades del viejo continente. Nuestros pasajeros pueden conectar en Madrid hacia 24 ciudades adicionales, tres en España, once en Europa, con lo cual ya San José, Amsterdam, San José, Bilbao, San José, Londres, San José, Málaga, todo ya es posible con nosotros en un solo tiquete con la maleta facturada de origen a destino, o sea, no hay que buscar la maleta en Madrid, eso va directo al destino final. Entonces pues ya ofrecemos un abanico mucho más completo y eso de hecho nos hace confiar que el verano que viene, que todavía lo estamos planeando, pues lleguemos más allá de esas tres frecuencias adicionales porque ahora pues tenemos todos esos destinos adicionales que podemos ofrecer. No siga posponiendo esas vacaciones de ensueño que tanto usted como su familia merecen. Ingrese a la página de IberoJet y reserve desde ya. IberoJet y reserve desde ya.